La competencia va a estar fuerte y es una motivación más, la verdad, para tener un puesto y jugar. Siempre se fijan en todos, más que nada, y se está haciendo un buen trabajo en fuerzas básicas. Yo creo que no tardan en fijarse más y es un paso importante que todos los que se volteen a ver para acá, para nosotros. Todo jugador sueña con eso, ¿no? Jugar unos olímpicos, un mundial. Y para eso se trabaja, ¿no? Como te digo, se trabaja día a día para esto y en selección, ¿qué más?